Buenas noches, bienvenidos a su segmento El Consulado de su Lado. El día de hoy tenemos el placer de tener de invitados al consul titular del Consulado de México en nuestra ciudad, Alfonso Navarro, y Julián Zugazacoitia, director del Museo Nelson Atkins, con quien hablaremos de la próxima celebración del Día de Muertos que va a tener el museo el próximo 6 de noviembre. Bienvenidos a The Latinx. Muchas gracias. La primera pregunta que le quería hacer a usted, Julián, es cuéntenos en qué consiste la actividad del Día de Muertos. Bueno, el Día de Muertos es una maravillosa celebración en la que la gente, la familia, viene a celebrar a la gente que no está con nosotros. Entonces, lo bonito es que ahora en Kansas City, desde hace 5 años lo llevamos haciendo en el Museo Nelson Atkins, pero es una tradición que ya Matty Rhodes y muchas de las otras organizaciones lo llevaban haciendo. Entonces, lo hacemos juntos. El consulado ha sido un gran apoyo para hacerlo, pero es un lugar para que latinos y no latinos estén juntos y celebrando a la gente que ya no está con nosotros, rememorándolos. Y es un día que toda la familia viene, hay muchas celebraciones, vamos a hacer muchos eventos durante esos días. Y estamos ya construyendo el altar a partir del 26 de octubre. La gente puede traer ofrendas. Y la gran fiesta en que vamos a estar todos juntos va a ser en noviembre 6. Ok. Consul, ¿cuál es la relación que tiene el consulado de México con el museo y cuál es la importancia? Bueno, el Museo Nelson Atkins es una de las principales instituciones culturales, desde luego en Kansas City, pero en este país. Es una joya que muy pocos conocen y por eso también invitamos a conocer a nuestra comunidad este museo. Y de ahí la importancia, incentivar a que la población participe, conozca obviamente el acervo del museo, pero en el contexto de esta celebración de Día de Muertos, que se sienta identificado con este esfuerzo que lleva a cabo el museo en colaboración con el consulado. Perfecto. Julián, ¿qué pueden esperar los asistentes hispanos en este evento? Bueno, muy importante primero indicar, el museo siempre es gratis, la gente puede entrar gratuitamente. Claro que el día noviembre 6 va a ser gratis. Y lo que van a poder ver es, por ejemplo, grandes grupos como el grupo Atotonilco, que es uno de nuestros grandes grupos folclóricos aquí en Kansas City. Hay un esfuerzo también, se llama Tamale Kitchen, va a haber comida mexicana, pero además este esfuerzo reenfuerza a nuestros mexicanos. Entonces va a ser para compartir muchas cosas. Va a haber grupo de teatro, gracias al consul, tenemos grandes grupos de música. Es realmente un festejo para toda la familia y durante todo el día. Tenemos entendido que si la gente quisiera poner su ofrenda del Día Muertos, pueden hacerlo. Exacto, la invitación está ahí para que la gente lleve su ofrenda. Ya va a haber un altar en uno de los vestíbulos principales del museo, pero precisamente para incentivar la participación de la comunidad, se les invita a que de manera simbólica lleven a lo mejor algún recuerdo, una fotografía, de aquellas personas que les quieran rendir tributo a través de ese altar, que es maravilloso. Es muy importante que las nuevas generaciones conozcan las tradiciones de México, en especial los que han nacido aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Claro. ¿Qué pueden decir al respecto? Lo bonito es que en efecto para nuestros hijos, para hoy, es compartir tradiciones que cuando va uno de regreso a México y visita a la familia, pues hay recuerdos. Entonces, compartir eso. Pero también lo muy bonito, y eso, por ejemplo, cuando empezamos a hacer esta tradición en el museo, la gente que ayudaba a instalar, que son americanos, de repente entendieron nuestras tradiciones. Y lo bonito es, por ejemplo, uno de nuestros instaladores que trajo una ofrenda recordando a su mamá que había desaparecido, falleció el año mismo. Entonces, también es compartir nuestras tradiciones con los americanos, y lo bonito de eso es que entonces nos entienden mejor, compartimos cosas. La cultura, lo bonito de la cultura es que todos nos enriquecemos. No es, no tiene uno que dejar sus tradiciones para adoptar otras, al contrario, podemos compartirlas y ahí nos enriquecemos los unos con los otros. Es lo más bonito que hemos estado viendo en el museo, es justamente cómo estas tradiciones, pues, son sorprendentes para otros, pero son parte de nuestro acervo, y poco a poco se vuelven parte de Kansas City. Perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en The Latinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Consul. Muchas gracias, Julián. Así que ya lo sabe, acérquese al Museo Nelson Atkins este 6 de noviembre, ellos van a tener un altar de muertos espléndido, y no solo el 6 de noviembre, usted tiene que ir siempre, el museo es gratis, para que vaya, conozca las obras de arte, ellos siempre tienen muchísimas actividades. Continuamos con más de Latino.